Gracias por la invitación, es de verdad muy placentero estar con ustedes, siempre colaborando con estos eventos. Bueno, vamos a hablar del tema, ya entramos con el tratamiento, ya hablamos un poquito de la fisiopatología, de qué es la artritis, de las manifestaciones que puede tener, entonces vamos a hablar de los tratamientos y empezamos con el enfoque del tratamiento no farmacológico para esta patología. Vamos a responder estas tres preguntas. ¿Hay tratamientos para prevenir la artritis reumatoide? ¿Qué tratamientos no farmacológicos existen para prevenir la artritis? ¿Las terapias alternativas sirven para prevenir las complicaciones de la artritis? Vamos a mirar ese tema. ¿Y cuáles terapias, y resalto ahí, no farmacológicas, sirven para tratar la artritis? Antes de esto, esto es tomado de una página de pacientes como la que existe aquí en Colombia, básicamente donde se toma todos los aspectos que impactan en la artritis, como lo ven los pacientes. Un impacto funcional, pérdida de la funcionalidad, las deformidades hacen que ustedes no puedan coger un tenedor, que no puedan comer bien, que no puedan cortar la carne, que no se puedan abotonar, ya les toca empezar a pensar en cremalleras, empezar a pensar en otras cosas. Un impacto psicoemocional. La misma enfermedad cuando está inflamada les baja de ánimo. Ustedes, esa misma enfermedad que es autoinmune, les roba energía, y a su vez hay unos cambios internos que hacen que ese robo de energía los deprima. Ustedes se sienten cansados, agotados, agobiados, sin ganas de salir. Le dicen, mija, camine, vamos a dar una vuelta. No, no, sabe que no. Vamos, que hay algo buenísimo allí, hay un bazar. No, yo me quedo acá. Y ustedes mismos se empiezan a alejar de sus familias, empiezan a aislarse. Un impacto social porque ustedes estaban trabajando, tenían sus ingresos, aportaban para la casa y de repente empiezan a perder ese aporte para la casa y empiezan a haber algunas reducciones y ustedes empiezan a sentirse como una carga. Y también el tema laboral que está allí pegado. Y esto se une por el dolor, por la calidad de vida, pierden su calidad de vida y se sienten cada vez peor. Ahí en ese momento ustedes empiezan a buscar miles de alternativas. Llegan a su consulta con el médico general, por la EPS, por la ARS, piden que, sin entender quién puede tratar bien esta enfermedad, muchas veces no saben quién es el reumatólogo ni qué hace, ni para qué sirve. Entonces el médico general de pronto le dice, no, es que eso es el clima, es que usted se cayó, usted está comiendo mucha carne, y entonces deja de comer carne, que es uno de los mitos que tienen y empiezan a dejar de comer carne y entonces empiezan a adelgazarse más, a sentirse peor de energía y mientras pasan por la EPS para llegar al reumatólogo, puede pasar un año, pueden pasar 12 meses y hay entidades que no tienen reumatólogo. Ustedes deben entender que esta enfermedad a la cabeza del reumatólogo y de un equipo multidisciplinario va mucho mejor. Es importante que esto lo tengan en cuenta. En ese transcurso de tiempo, ustedes tienen la tendencia de ir a otras alternativas, y van a la medicina alternativa. Y es que allá está ese médico, y ese médico paró a Pepita, que tenía un cáncer, entonces una artritis también la va a parar, y ustedes van, le empiezan a mandar pepitas, le empiezan a poner sueros multivitaminizados, mineralizados, empiezan a hablarle maravillas de desintoxicar el cuerpo, y empieza a ocurrir una serie de cosas que ustedes empiezan a gastar más plata, dejan de producir plata, y todo esto genera este tipo de procesos. En ese entendimiento, en ese, digamos, proceso, digamos, se gasta mucho tiempo. Entonces, básicamente vamos a abordar un poco esta enfermedad. Lo primero que quiero ver es cómo se puede prevenir. Si hay algún tratamiento para prevenir esta enfermedad. En la charla de la doctora Monique, les habló que habían algunos factores que desencadenaban esta enfermedad. Hay algunos factores que no los podemos modificar. Son los genes, y genes que a veces se heredan, y genes que a veces se forman cuando el óvulo y el espermatozoide se unen para formarlos a ustedes. Uno no puede culpar a la familia de los genes que vienen. Afortunadamente uno nació y tuvo la oportunidad de estar aquí viviendo y disfrutando la vida. Esos genes sabemos qué riesgo, o sea, digamos, entendemos que las personas que tienen familiares con enfermedades reumáticas, con artritis reumatoide, tienen un riesgo mayor de tener la enfermedad. Esos genes no los podemos modificar. Hay otros factores que son controlables, que son prevenibles. Y entre esos está el tabaquismo. Las personas que fuman y que tienen esos genes, tienen un riesgo incrementadísimo de tener la artritis. Hablamos un poquito en términos de probabilidad. La probabilidad de tener artritis es de una en doscientos. Una de cada doscientos personas en el mundo tiene artritis. Las personas que tienen familiares de primer grado, papá, mamá, hermanos con artritis, el riesgo se puede incrementar hasta tres, cuatro veces. Es decir, la probabilidad sube de cuatro a doscientos. Es decir, de una a cincuenta. Y si se les ocurre fumar, y si son fumadores, el riesgo se incrementa hasta diez veces. Es decir, la probabilidad es de uno en veinte. De veinte hijos que tenga esa persona, una va a tener artritis. De los hijos fumadores. Entonces, la primera idea es que los hijos y los familiares dejen de fumar. La segunda cosa que se ha visto es infecciones. Algunas infecciones, sobre todo en la parte gingival, pueden ocasionar o se han asociado con artritis. Entonces, hay que incentivar a los familiares a que vayan al odontólogo, a que se hagan su limpieza, a que tengan una buena higiene dental, desde pequeños que se laven los dientes. Son cuestiones que pueden ayudar muchísimo para controlar. Y otros aspectos son las infecciones. El ser cuidadoso, el lavado de manos, puede ayudar a prevenir. Todo esto, en esa gráfica que les estoy mostrando, hay esos factores que están arriba, van a activar esas células que nos contaba la doctora Monique, que ven allí. Son células del sistema inmune que están ahí normalmente. Esas nos defienden de bacterias, de virus, ayudan a que nuestro cuerpo cambie de células. Pues hay unas células que están ahí dormiditas, en las personas que tienen la predisposición, que si viene otro factor adicional al genético, se activan el cigarrillo, las infecciones o algo más, y ahí hay un clic, y esas células empiezan a inflamar las articulaciones. Ahí empieza la artritis, y ahí están pintaditas esas células. Yo aquí no sé cómo... ¡Ay, carajo! Bueno. Bueno, en fin. Sigamos. Y viene la inflamación, la que vemos aquí abajo en las articulaciones. Como vieron con el doctor Fernández, no sólo las articulaciones se inflaman, sino hay inflamación a cualquier otro órgano. Hay una afectación en los vasos sanguíneos. Hay algo que se llama la aterosclerosis acelerada, y eso ocasiona infartos o ocasiona trombosis. Resulta que los pacientes con artritis no mueren de las deformidades, sino se mueren más de infartos o de trombosis. Entonces tenemos que tratar la inflamación y tenemos que prevenir otros factores que se suman para el riesgo de infartos. El cigarrillo se repite allí, aumenta el riesgo de infartos, aumenta el riesgo de infartos al tener un colesterol alto, aumenta el riesgo de infartos al tener una diabetes no controlada, ser sedentarios, y el tener familiares con infartos. Hay otro factor allí que es la osteoporosis. La misma artritis, como lo dijo el doctor Fernández, por sus mecanismos inflamatorios, va a sacar calcio de los huesos y no va a permitir que se absorba buen calcio y llegue a los huesos. Hay que darles una buena fuente de calcio, consumir adecuadamente los alimentos, el calcio viene en las carnes, en los lácteos, hay alimentos enriquecidos de calcio, hay tabletas de calcio que les recomendamos, que sí, que me ponen muy duro, que no me deja casi ir al baño, yo con esta quietud me pongo más estreñido, ese tratamiento hay que tomarlo, hay que buscar fuentes de calcio y de vitamina D, y medimos muchas veces la vitamina D en ustedes. Síndromes metabólicos, problemas adicionales con colesterol, con tiroides, con temas hormonales, tenemos que evaluarlo. Alteraciones cognitivas, como que mi mamá que tiene artritis ya no entiende muy bien y toca repetirlo y repetirlo, eso nos pasa en la consulta. Nosotros, con el tiempo que a veces tenemos, que es un poquito corto, recomendamos, les explicamos un poquito, ustedes llegan con mucha ansiedad y a veces como que no comprenden muy bien, salen con unas hojas, ¿y qué fue lo que me dijo este médico? y de pronto a la segunda consulta vienen con todo al revés, pero ¿qué es lo que está pasando? Si yo les expliqué, si el sistema de salud tiene algunas deficiencias, no permite que estemos mucho tiempo con ustedes por aspectos de tipo, de cantidad de pacientes que tenemos que ver, del pago que las EPS a veces hacen para los pacientes, eso ocasiona que corramos un poco en la consulta. Importante que vayan acompañados para que les ayuden a recordar un poquito ese tema, adicionalmente están con una carga de ánimo que muchas veces no quieren ni hablar ni decir nada, hay que manejar mucho con la persona encargada en ánimo, psiquiatras, psicólogos, también una alteración funcional notoria, necesitamos ayuda de otros servicios que nos ayudan a que ustedes estén mejor, terapistas físicos, hay una charla de terapias que ahorita vamos a ver con la doctora Diana que vamos a ver más en detalle, hay algunas veces que nos toca llegar a cirugías y hay momentos en los cuales analizamos que hacer una cirugía es tan riesgosa que de pronto es mejor no hacerla porque ponemos en riesgo la vida de ustedes y es así como ha pasado muchas veces en algunas artritis que no podemos modificar y la parte socioeconómica, se ha visto que las personas que tienen menos recursos tienen más riesgo de tener artritis o por lo menos eso muestran los estudios, claramente esta es una enfermedad que no les permite trabajar, van a deteriorar un poquito su parte económica, pues probablemente ese es un factor y otro factor adicional es que hay más gente sin dinero que con dinero, una diferencia social que no solo ocurre en nuestro país. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esta enfermedad? Dejar de fumar a los familiares, recalco, control de las infecciones a nivel odontológica y ir al odontólogo. Algunos mitos, el mito de consumo de carne, no tiene nada que ver, muchas veces dejan de comer carne y empiezan a desnutrirse, algunas veces les repiten tanto que no coma carne, que ustedes comen carne y ya se sienten tan mal que empiezan a sentir dolores, es algo como que pasa con los niños, cuando uno le dice a un niño, no se suba ahí porque se va a caer, que no se suba, que se va a caer, termina cayéndose, ah, le dije, se va a caer, probablemente uno le hizo caer de tanto repetirle. Entonces, eso pasa lo mismo con la carne, el café, el tinto, los tintes de cabello, es ideal pues ser lo más natural y no excederse con el café. Hay algunos estudios que han salido recientemente que el excederse en consumo de café puede incrementar el riesgo de infartos y ustedes con la artritis pueden incrementar el riesgo de infartos. No excederse es lo importante. Bueno, la leche, la yuca, la papa, que no coma tomate, que no coma... Si ustedes suman todo lo que le dicen, entonces, ¿qué van a comer? Complicado. Vamos a tocar el segundo punto. Las terapias alternativas. ¿Son útiles? ¿Sí son útiles o no son útiles? Para eso vamos a intentar mirar la información científica. Ustedes tienen una cantidad de impactos y de percepciones. Muchas veces llegan a las terapias alternativas y lo recibe alguien, lo sienta, le da un tinto con toda la calma, de pronto le hacen un masajito en los pies, le ponen mientras usted espera, de pronto después lo pasan y le ponen una música muy agradable, le ponen, le hacen masajes y después lo pasan a otro lado, lo ve el médico, le saluda, le pregunta que si sufrió de niñez, que si tuvo, y empieza a hacer unos análisis y con su entendimiento de la medicina, le dice usted requiere unos filtros de luz combinados con unos sueros y una cantidad de cosas, usted se siente muy contenta. Por fin alguien le para bolas, por fin alguien lo está acompañando mientras el reumatólogo en la consulta entra, mija, cuénteme, ¿hace cuánto tiene su artritis? Un curvo de tiempo, ay mi señora, un curvo de tiempo no sabemos cuánto tiempo es, entonces, son, no, por fin llegamos a que son 20 años, listo, 20 años de artritis, ¿qué medicamentos ha tomado? El amarillo, el rojo, el azul, ay, señora, por favor, vamos a ver, metotrexate, como que sí, a ver, sí, sí, ese lo tomé, ¿cómo lo tomaba? No me acuerdo, entonces, uno empieza a llenarse de angustia y pensar en el tiempo, mientras ustedes están en medicina alternativa y las consienten, el esquema de salud hace que ustedes sean muy propensos a ir allá, obviamente, salen de pronto renovados, se sienten queridos, se sienten consentidos, hasta de pronto eso mismo hace que se sientan mejor, más móviles, lo que uno nota después de años cuando han ido allá y de pronto regresan es que están con deformidades, probablemente esas terapias hacen que ustedes se sientan mejor, pero no frenan el proceso inflamatorio, y esa enfermedad va avanzando, no solo en articulaciones, sino también a nivel de extratricular. Esta imagen que está ahí es una página de internet donde muchos de nosotros, los médicos, revisamos la información científica, esa es la biblioteca médica más grande que existe, en los Estados Unidos, ahí nosotros llegamos y ponemos unas búsquedas muy sencillas, en quiénes, qué tratamiento y para qué vamos a buscar, entonces ahí coloqué terapia complementaria, quiero ver qué terapias complementarias hay, y ahí salen las terapias complementarias, y yo, mire bueno, ¿cuáles son esas terapias complementarias que hay allí? Ahí empieza, esta es la base que tiene, todas las tratamientos, las, en cuanto a temas analíticos, diagnósticos, terapéuticos, en cuanto a las terapias, ahí hay una parte que dice terapias alternativas, y cuando me di cuenta, esas terapias alternativas eran un curvo, estaba acupuntura y los subtipos de acupuntura, de pronto puede ayudar a mejorar el dolor, de pronto ayuda a que la calidad de vida esté mejor, estaba la artroposofía, no tengo ni idea qué es, auriculoterapia, que es tratamiento en las orejitas, en algunos puntos, aquí pintan que el riñón queda acá, que el vaso queda acá, que las articulaciones, y chusan y ponen una semillita allí, en fin, hay una cantidad terapias con óxido, con temas holísticos, que usted se va a mejorar, usted se va a mejorar, y homeopatía, goticas, medicina tradicional, china, es que me trajeron de la china una hierbita buenísima, o estoy tomando el té azul con el té verde y el té amarillo, y eso me hace sentir muy bien, eso de pronto ustedes le toman tanta fe que mejoran, y se sienten mejor, pero no está frenando la artritis, todo este tipo de tratamientos pueden ayudar, pero no los pueden tomar como único tratamiento, eso es supremamente importante, y sigue, hay más páginas, neuropatía, organoterapia, terapia tisular, fitoterapia, aromoterapia, oler flores, oler, o sea, hay una cantidad de terapias que cuando yo crucé esa información y dije, bueno, en los pacientes con artritis reumatoide, los tratamientos complementarios para el mejor resultado del control de la enfermedad que ocurre, el resultado científico, digamos, se resume en esta publicación que salió el año pasado en una revista de alto prestigio que se llama Reumatology y hacen un análisis de todos los estudios de la calidad y tomaron más o menos 11 estudios para ver qué resultados daban, en esos estudios lograron ver que los pacientes se sentían mejor, que los pacientes mejoraban en cuanto a la percepción del dolor, se sentían más contentos, pero desgraciadamente su artritis avanzaba cuando los tenían como monoterapia, entonces aquí hay un mensaje que les quiero dar, estos tratamientos no controlan la artritis, alivian, ayudan, si ustedes son libres de gastar su dinero en lo que quieran después de que le masajean los pies, le ponen suero, les dan, de pronto le pasan la cuenta y bueno, son 600 mil al mes, son 700 mil al mes, eso está bien, pues es su dinero, pero no está controlando la enfermedad, muchas veces combínenlo, háganlo, miremos, a veces algunos elementos herbales en algunas personas pueden dar hepatitis, cirrosis, pueden interactuar con los medicamentos que damos, pero el malo del paseo es ese que no me consintió, entonces no es que a mí el metotrexate me fregó, pero yo a la vez estaba tomando té de todos los colores, estaba tomando unas gotas herbales chinas, estaban poniéndome sueros, ahí no podemos saber si fue el té o si fue el medicamento, ustedes son libres de escoger, claramente los estudios demuestran que ese tratamiento solito no frena la artritis, claramente los estudios han demostrado que los tratamientos si controlan la enfermedad, y cuáles son aquellas terapias no farmacológicas que ayudan a controlar o que ayudan para la enfermedad, repito, este es un tratamiento que el tratamiento del artritis reumatoide lo hace un equipo multidisciplinario, no solo es ir al reumatólogo, tomarse los medicamentos, hacerse los exámenes, nosotros identificamos algunas cosas en ustedes, uno de los ejercicios que hacemos digamos supliendo esa falta de tiempo que a veces tenemos en la consulta y esas carreras que tenemos es educarlos, la educación en los estudios ha demostrado que mejora a los pacientes, que hace que se atiendan mejor, no solo educarlos a ustedes en explicarles qué es la artritis, cómo son los procesos de la artritis, cómo los modificamos, qué tratamientos hay, cómo es el seguimiento, cuáles son las complicaciones, cómo prevenimos esas complicaciones, sino también educar a nosotros mismos, los reumatólogos, educar a los médicos de atención primaria, al médico general que es el que primero ve al paciente que de pronto me dolió la rodilla, se me inflamó, que no lo mande al ortopedista y termine con un yeso y con inflamación en otro lado porque tuvo un esguice, así me pasó hace una semana con un paciente, con un yeso y inflamado por todo lado, una semana antes, entonces que los médicos detecten rápidamente esta enfermedad, los países desarrollados han desarrollado instrumentos, guías, cuestionarios, educados a los pacientes para que detecten temprano a las enfermedades que más impactan, esta enfermedad impacta mucho el bolsillo de ustedes, impacta mucho la sociedad, es así como el Estado ha mirado a los pacientes con artritis reumatoide, ustedes tienen unos escenarios donde ya incluso pueden hablar con el ministro, pueden influir un poco en las leyes, hay algunos medicamentos que son de alto costo que tienen su indicación y tienen su uso y hay que usarlos bien, son excelentes, pero a veces cuando nos excedemos o los usamos mal, consumimos excesivos recursos del sistema de salud y puede haber un, pues digamos, con todo lo que pasa en nuestro país no podemos echarle sobre la culpa que se formula un poco más de medicamentos en un país donde los, donde roban a diario los políticos, donde se hace una ley, se hace un estudio para pagarles menos dinero a los congresistas y de un día para otro sale una ley donde se les paga más para poder correr una cantidad de cosas de reelección, poder correr unas modificaciones al sistema de salud, es decir, no, el usar en exceso o el usar bien los recursos tanto para la salud, tanto para gobernar, tanto para tener unas calles adecuadas, tanto para tener unos parques adecuados es fundamental. Entonces, lo importante, ese tipo de estrategias de generar guías, de seguir pautas, de estudiar muy bien cómo los pacientes van respondiendo, de tener más tiempo para tratarlos a ustedes, de tener más reumatólogos, va a hacer que el sistema de salud mejore y la atención para ustedes mejore. Aquí hay alguien que dice, no, es que sirve mucho la terapia alternativa, es muy bien, eso también puede entrar dentro del sistema de salud, pero sabiendo sus alcances, educándolos muy bien para qué sirve y sabiendo cómo son las complicaciones. Como lo decía el doctor Fernández, todo tratamiento tiene un efecto que deseamos y un efecto deleterio que no deseamos. El salir a trabajar, el efecto deseado es voy a ser productivo, voy a darle a la sociedad, voy a llevar dinero a la casa, voy a enriquecer a la familia. Los posibles efectos secundarios que pueden ocurrir cuando yo salgo a trabajar que me atraquen en la esquina por un celular y de pronto me maten, que de pronto me atropelle alguien esquivando un hueco y me pegue, voy caminando y me masacre. Esos son efectos secundarios. Lo sabemos, pero salimos a trabajar porque pasan muy poco. Así pasa con los medicamentos. Sabemos cuál es su efecto positivo y conocemos los efectos secundarios. Un buen control, un adecuado, un adecuado seguimiento va a detectar a aquellos pacientes que le está cayendo bien o mal un tratamiento y vamos a hacer modificaciones. Si ustedes se preguntan de uno a otro van a ver que tienen medicamentos muy similares pero dosis muy diferentes. Entonces cada paciente es diferente. Y adicionalmente a ese equipo multidisciplinario que está el reumatólogo, que están terapeutas ocupacionales, físicas, hidroterapia, terapias adicionales, incluso complementarias, ¿por qué no pensarlo? El podiatra para estudiar muy bien sus pies, adecuarle el calzado, no todos los pies son iguales, de pronto hay que mirar a alguna persona que le sirve un zapato, otro zapato o hay que hacerle zapatos especiales, una dieta adecuada donde no se desnutran, donde no sigamos ampliando esos mitos que no consuman carne, que no hagan diferentes cosas, psicología, alguien que trabaje mucho en el tono deportivo, es un equipo multidisciplinario básicamente. Conclusiones, la artritis reumatoide se puede prevenir, ya saben con qué pautas, ya saben qué decirle a sus hijos, ya saben cómo repetirles, no fumen, cuidado, lávese los dientes, las terapias complementarias no evitan las complicaciones de la artritis, pero sí ayudan, pueden ayudar, eso sí va a depender de lo que ustedes estén dispuestos a pagar. Bueno, equipo multidisciplinario mejora la calidad de vida, alivia mucho los síntomas de la artritis y previene las complicaciones. Entonces, muchas gracias. 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 Gracias.